Hola, les damos la bienvenida a Aprenden Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Silva, maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, gracias, bienvenidos chicos. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de ciencias naturales de sexto grado. ¿Están listos? Pero antes, vamos con Ajo Listo que nos tiene un consejo. Vamos con él. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ay, Juan Carlos, qué gusto me da haber llegado puntual a la clase de ciencias naturales. Sí, maestra. Vi que llegó un poquito acelerada. ¿Todo bien? Pues sí, gracias por preguntar. Nada más rápido, les cuento. Antes de salir, pasó el servicio de limpiar, recoger la basura en mi colonia. Salieron los vecinos con botes y bolsas, pero quienes recibían la basura estaban tardando mucho en separarla para echarla al camión recolector. Por eso tuve que esperar un buen rato a que me tocara mi turno, lo que provocó que me retrasara y tuve que correr un poco. Ah, bueno, pero qué bueno que valió la pena la espera, maestra. Qué bueno que en tu colonia recogen y separan los residuos. Me parece muy bien eso. Así es. Y también las personas tratamos de separar los residuos desde casa. A propósito de eso, te voy a hacer una preguntita a ti y también a los niños y a las niñas y a las personas adultas que los acompañan. Es una pregunta que servirá para introducir el tema de hoy. Muy bien, maestra. Adelante. Dígame. A ver, piensa un poco y dime, ¿cuál consideras que es la causa principal del deterioro de nuestro planeta? Bueno, pues muchas de nuestras acciones inciden en el deterioro de nuestro planeta. Por ejemplo, se contamina el aire con gases, productos de combustión. Los cuerpos de agua se ensucian, con plásticos que tiramos en ellos, así como por sustancias tóxicas que desechamos por drenajes y, bueno, que escurren al subsuelo. Y, maestra, ni hablar de la sobreexplotación de los recursos naturales, que en muchos casos se producen residuos o desechos que generamos los seres humanos. Ay, sí. Este último es quizá uno de los problemas más graves. Si pensamos en muchos lugares del campo, aún no encontramos aire puro o lagos y ríos limpios, sobre todo en lugares con baja densidad de población. Pero incluso en esas poblaciones pequeñas se generan residuos. De hecho, la generación de residuos se presenta en prácticamente todas las sociedades del mundo. Y aún aquellas con un estilo de vida sustentable producen residuos. En la clase de hoy reflexionaremos sobre la disposición e impacto de algunos materiales de desecho. Ah, me parece excelente, maestra, porque es un tema que nos atañe a todos. Aprovechar o consumir de manera responsable ciertos materiales. ¿Ustedes han visto que en algunos parques hay botes colectores de residuos de diferentes colores? Sí, sí, maestra, sí, sí lo he visto. He visto que en muchos lugares hay unos botes de color verde con una etiqueta que dice residuos orgánicos y otros de color gris con una etiqueta que dice residuos inorgánicos. Exactamente. En muchas partes del país ya se pueden encontrar en distintos sitios públicos contenedores que invitan a la gente a separar los residuos y depositarlos en diferentes botes para no tirarlos todos juntos y así evitar que se mezclen, ensucien con otros residuos y pierdan su valor. Pero además de lo que acabo de mencionar, ¿por qué creen que es importante separar los residuos? Porque separando los residuos, bueno, pues los podemos reciclar, ¿no? Correcto, Juan Carlos. Aunque eso más bien tiene que ver con el para qué. El por qué de separar los desechos tiene que ver con la degradación. ¿Sabes qué significa la palabra degradación? Pues, bueno, yo sé que tiene diferentes significados de acuerdo con el contexto que se utilice. Por ejemplo, en un ejército podría ser bajar de grado a un militar. Si estamos hablando de color de la pintura, bueno, pues se refiere a diluir o dar una tonalidad más clara. Pero hablando de basura y desechos, se refiere a los cambios biológicos que se dan en el suelo o la descomposición de restos de animales, plantas o algún objeto fabricado por los seres humanos. Esa es una muy buena explicación, Juan Carlos. Muchas gracias. Ahora, ¿por qué no leemos lo que nos dice nuestro libro de texto acerca de la degradación? Les voy a pedir a las alumnas y a los alumnos de sexto grado que anoten en su cuaderno lo que consideran más importante de esta definición. ¿Listos? Listo, maestra. Dice, la degradación es un proceso natural en el cual los materiales se van reintegrando a la naturaleza debido a la acción de algunos factores como la temperatura, la humedad y la presencia de ciertos microorganismos. Este proceso tiene una duración distinta para cada tipo de material y va desde pocos días para residuos orgánicos o papel hasta 4,000 años en el caso de una botella de vidrio. Recuerden lo que hemos visto en clases anteriores. ¿Cómo sucede esta reintegración de los materiales a la naturaleza? Pues yo entiendo que después de usar los materiales, lo que sobra y que ya no es de utilidad se convierte en material de residuo o desecho. Pero como la mayoría de los materiales o recursos los obtenemos de la naturaleza, de alguna manera tienen que volver a ella, ¿no? ¿Nos podrías dar un ejemplo de eso que acabas de mencionar, Juan Carlos? Pues según lo que hemos visto en otras clases, el carbono es un muy importante material y lo podemos encontrar en nuestra comida, por ejemplo, ¿no? Cuando los restos de comida quedan en el suelo por la acción de la temperatura, los hongos y las bacterias se descomponen. Y mediante ese proceso el carbono se reintegra a los minerales del suelo donde queda disponible para las plantas. A ver, y dinos una cosa. Este proceso de descomposición o degradación de la comida, ¿cuánto tiempo crees que dura? Pues bueno, con el calor y la humedad, algunos alimentos se descomponen muy rápido dependiendo de la cantidad. Me imagino que todo el proceso dura unos días, quizás semanas. Exacto. Eso también depende de si los restos de esa comida son de origen animal o vegetal, pero su degradación no tarda mucho. Y tal como lo vimos en el ciclo del carbono, también hay otras fuentes de carbono. Por ejemplo, los derivados del petróleo, como el plástico. Es más, hablando del carbono en el plástico, ¿cómo se reintegrará al suelo? A ver, ¿a través de qué? Supongo que también pasa por un proceso de degradación, ¿no? Quiero pensar. Así es. Pero en este caso, el proceso de degradación de un plástico, ¿en cuánto tiempo sucederá? Pues más que unos días o semanas, muchísimo más. Me imagino que el tiempo tendrá las cosas en degradarse, porque tiene que ver con cómo se separan los desechos, en orgánicos o inorgánicos. Exactamente. Y hoy veremos a fondo por qué ni todos los desechos orgánicos, ni todos los inorgánicos se deben tirar juntos. Ay, bueno, pues qué bueno. Hasta de los desechos a diario, bueno, podemos aprender cosas buenas e interesantes. ¡Guau! Pero antes de continuar con este tema, conozcamos un poco acerca del tiempo de degradación de los materiales de desecho. Fíjense, aquí tenemos una tabla. Ajá. A ver, analícenla. Echámosle un ojo a los siguientes materiales que tenemos aquí. Muy bien. Mira, aquí tenemos papel, comida... Gatas, plástico, basura, los tenis, pilas. Unicel, pilas, exacto. Muy bien. A ver, ahí en casa, vayan pensando cuál creen que es el que tarda más años en degradarse. A ver, Juan Carlos, ¿cuál de estos objetos crees que tarda menos tiempo en degradarse? Es decir, entre tres y cuatro semanas. Tres y cuatro semanas, bueno, creo que ese es fácil porque ya lo hemos comentado con los restos... Lo hemos comentado antes, ¿no? Que serían los restos de comida, maestra. Correcto. Ah, muy bien. Muy bien. Y el siguiente en esta misma escala, pero de menos a más. Pues algo que se degrade en un año, yo digo que puede ser el papel. Correcto. Casi todo el papel... Ajá. ...tarda más o menos en deshacerse en un año. Ah, muy bien. A ver, piensen ahora, ¿cuál sería el siguiente? El siguiente, bueno, pues en 30 años yo pensaría que el unicel, tal vez. A ver, Juan Carlos, ¿por qué pensarías que el unicel? Pues porque es ligero, no pesa mucho, es más o menos como el cartón, y bueno, una lata o una botella de plástico parecen ser más resistentes, maestra. Pues no, 30 años, el unicel no, pero como bien dijiste, 30 años sería como para la lata, ajá, o también el cartón que está hecho de aluminio, ajá. Igual que el envase de las latas que está hecho de aluminio. Para el unicel se requiere muchísimo más tiempo. ¿Más tiempo que 50 años? Ah, ah, casi, el doble. ¿El doble? ¿100 años? ¿100 años? Sí, para esto serían 100 años. Guau. ¿Y cuánto crees que dure la degradación de una bolsa de plástico? Ah, no sé, me imagino que también unos 50 años. No, más. ¿También 100? ¿Qué crees? ¿150? ¿150? Ay. Guau. ¿150? Entonces, no sé, una botella de plástico se tardará unos 200 años en degradarse, supongo. En este caso, lo de las botellas de plástico es variable, igual que sus tapas. Este puede variar desde unos 100 a 1,000, dependiendo de qué estén hechas. ¡1,000 años! Guau. Ay, guau, guau, ¿no? Y me imagino que, bueno, entonces una pila puede durar más de 1,000 años. Ciertamente, más de 1,000 años y así llegamos a materiales que tardan hasta 4,000 años. Ajá, en reintegrarse a la naturaleza, como lo es el vidrio. Guau, no, pues no, no lo puedo creer que sean tantos años. Pero bueno, de ahora en adelante lo que voy a hacer es tener mucho cuidado al usar productos que generen estos desechos. No, no, nunca hice 4,000 años. ¿Sabes, Juan Carlos? Y con la pila vale la pena hacer un paréntesis. Dígame, maestra. Porque ocurre algo particular. Ajá. Para saber de qué se trata, les voy a pedir que analicemos el siguiente dato. ¿Sabías que una sola pila de las que se utilizan en los relojes de pulsera puede contaminar el agua de una alberca? Todas las pilas tienen sustancias como mercurio, cadmio, litio y plomo, que son sumamente tóxicas para la salud y el ambiente. En nuestro país, cuando terminan su vida útil, las pilas y baterías generalmente son tiradas en la basura doméstica. Sí, yo he notado que en algunos lugares se recolectan las pilas, las que ya son usadas, y hay de hecho hasta contenedores donde se pueden depositar, porque no es recomendable tirarlas en cualquier lugar. En su proceso de degradación se liberan sustancias muy, muy, muy tóxicas que dañan el ambiente. Sí, de hecho, el proceso de degradación puede resultar tóxico en varios de los casos que hemos mencionado, sobre todo si se mezclan los distintos tipos de residuos. Por eso es necesario separarlos. Pero vayamos por partes. Muy bien. Bien, Juan Carlos, ¿qué observas entre el residuo que tarda menos tiempo en degradarse y el siguiente? Muy bien, pues bueno, observo que los primeros son materiales orgánicos y que los segundos, y de hecho todos los demás, son materiales inorgánicos. Supongo que ustedes ya saben qué significan esas palabras que acaba de decir Juan Carlos. Pero si no, los invito a que leamos la información de la página 90 del libro de texto y que después escriban en su libreta las ideas principales. Juan Carlos, ¿podrías ayudarnos tomando el libro de texto y leyendo la información que está en la página 90? Por supuesto, claro que sí, dice. Para separar los residuos de manera correcta, es necesario comprender que se clasifican en dos tipos. Los residuos orgánicos son de origen animal o vegetal. Por ejemplo, la cáscara de fruta, verduras, cascarones de huevo, desperdicios de comida, servilletas de papel usadas, restos de café, bolsitas de té, pasto, hojas, ramas y flores. Los residuos inorgánicos, por el contrario, incluyen objetos hechos de materiales como plástico, bolsas, empaques y envases, vidrio, papel sin restos de comida, cartón y metales. Así como aparatos electrónicos, polígrafos, productos de cerámica, textiles y utensilios de cocina. Uy, maestra Gaby, a mí me surge una duda. Me doy cuenta que en algunas ocasiones nos referimos a los materiales que echamos a los botes de basura como residuos y en otras ocasiones les decimos desechos. ¿Cuál sería la diferencia, maestra? Qué bueno que lo mencionas, porque seguramente allá en casa se hacen la misma pregunta. Y la respuesta tiene que ver precisamente con el propósito de la separación de esos materiales a los que ya no les damos ninguna utilidad y los denominamos como basura. Todo lo que termina en la basura es un desecho, pero hay materiales que todavía pueden tener valor en sí mismos al ser reutilizados o reciclados, como el cartón, plástico o vidrio. Estos serían ejemplos de residuos. Al separar los residuos, los podemos seguir aprovechando y así podemos reducir la formación de basura. Ah, por eso es muy importante que todos, adultos, jóvenes, niñas y niños, conozcamos cómo separar los residuos en diferentes botes o bolsas. Sí, desde pequeños podemos separar los residuos de manera correcta. Ahora observen el siguiente símbolo que va a aparecer en su pantalla. ¿Ahí en casa lo habían visto antes? ¿Saben qué significa? Yo he leído en varios productos y sé que tiene que ver con el reciclaje. Así es, Juan Carlos. Es el símbolo universal del reciclaje y se creó en 1970 en un concurso que se organizó como parte de la celebración del primer día de la Tierra. El ganador se basó en la cinta de Moebius o Moebius, una cinta con un solo lado creada en 1858 por el matemático y astrónomo alemán August Ferdinand Moebius. Cada una de las tres flechas del símbolo representa un proceso. Reusar, reducir y reciclar. Ah, claro. Eso es lo que conocemos como las tres R's. Correcto. ¿Me podrías ayudar con la lectura de la información de la página 89 del libro de texto de Ciencias Naturales? Claro que sí, maestra. Con mucho gusto. El reciclado dice... Por lo que la mejor manera de contribuir al cuidado del ambiente consiste en reducir el consumo de recursos como el agua, papel, la energía u cualquier otro. La reducción se refiere a utilizar la cantidad mínima indispensable de recursos necesarios en acciones que van desde la cotidianidad hasta las industriales. Lo ideal es buscar una alternativa que afecte lo menos posible al ambiente. Muchas gracias, Juan Carlos. Si se fijaron en las tres R's, hay dos específicamente en las que nosotros podemos incidir, que son el reuso, por ejemplo, usando varias veces la misma botella o bolsa, y la reducción, pues podemos utilizar al mínimo algunos recursos que sabemos que dañan el ambiente. Sin embargo, para el reciclado de algunos materiales, tenemos que separarlos de otros que deben manejarse de manera independiente. Por ejemplo, los desechos sanitarios. Sí, lo que sería papel higiénico, algodón usado en curaciones, pañales o toallas sanitarias. De igual manera, el excremento de los animales domésticos, aunque estos se consideran residuos orgánicos, también debemos separarlos del resto. Así es, Juan Carlos. Otros materiales que debemos separar porque son considerados residuos especiales, son las pilas, los focos y los aparatos electrónicos. ¿Saben? La mayoría de los residuos inorgánicos se reciclan si se encuentran libres de materia orgánica. También podemos investigar si cerca de donde vivimos existen centros de reciclaje y, de ser así, podemos llevar nuestros residuos y asegurarnos de que no se conviertan en desechos contaminantes. ¡Claro! Veamos el siguiente video en el que aparece algo del proceso de reciclaje de materiales como el cartón y el plástico de las botellas, conocido como PEC. Muy bien. Bueno, aquí se clasifica igual lo que es periódico, lo que es archivo blanco, lo que es mixto y lo que es libro o revistas. El siguiente paso será el triturado. Aquí lo que vamos a ver es cómo es el triturado de la fibra para posteriormente ver el empacado de la fibra. Nosotros lo hacemos con una prensa que su capacidad es de una tonelada cada cinco minutos. Esta es una prensa única en Latinoamérica. Tiene dos procesos esta máquina. De un lado fibras, lo que es papel, y del otro lado lo que es cartón. Aquí estamos viendo cómo el papel ya sale triturado, ya sale mezclado para posteriormente subir a la siguiente etapa que es el empacado. Sale una paca cada cinco minutos y, bueno, al día empacamos entre 90 a 100 pacas por día, en un turno de ocho horas, para después, posteriormente, mandarlo en los contenedores. Estamos hablando de unas 100 toneladas por día. Separamos el PET de acuerdo a cómo llega del consumidor y nosotros hacemos una clasificación del PET. Hay que clasificarlo por colores y por tipo de material. Mira, aquí lo que vamos a hacer es recibir el material. Tenemos gente de calidad que va a empezar a separar lo que son los contaminantes. Cualquier tipo de plástico que no sea PET. Eso para nosotros es un contaminante. También hay contaminantes que es un PVC. Un PVC es el mayor contaminante para lo que es el reciclado del PET. Recibimos lo que es el verde, recibimos lo que es azul y lo que es color natural o cristal. Lo que van a sacar son contaminantes. Si ellos se encuentran envases con comida, con líquido, con otro tipo que no sea plástico, lo tienen que regresar y se lo regresan al proveedor. Ahora vamos a ver cómo lo empacamos. Esta prensa empieza ahorita a procesarlo, va subiendo por la banda alimentadora y empieza a sacar una paca en un promedio de 7, 8 minutos, una paca de 800 kilos. Ya que se terminó la paca, se lleva al almacén de producto terminado, producto final. Tenemos ya clasificadas aquí en nuestro almacén que tenemos lo que es el PET natural, tenemos el PET verde y tenemos el PET mixto. Esto ya va dependiendo de las necesidades de nuestros clientes. La tecnología y la sustentabilidad han tomado mucha fuerza en los últimos años y hay una muy buena razón para ello. La tecnología nos acerca al futuro y la sustentabilidad es fundamental. Nuestro planeta nos necesita. ¡Órale, qué interesante, maestra! Y qué alentador saber que si limpiamos bien los residuos que generamos cada uno de nosotros, los separamos y nos hacemos responsables de cómo manejarlos, podemos evitar que terminen en el tiradero y al aire libre dañando al ambiente. No, no, no. Así es. Si somos muy cuidadosos en cómo tratar los residuos, podemos realmente hacer un cambio. Por ejemplo, tan solo reusando la misma botella de vidrio en vez de comprar envases de plástico. Imagínate, si el vidrio es tan duradero, ¿cuántas botellas de plástico nos podríamos ahorrar? ¡Uy, muchísimas! Debemos reducir el uso de estos materiales que tardan tanto en degradarse. Los invito a que tomen nota de estos cuatro consejos que podemos llevar a cabo para disminuir la generación de materiales contaminantes. Es reducir el consumo de algunos productos que afectan al ambiente, consumir productos sin empaquetar o con la menor cantidad de empaques, reutilizar las bolsas y los envases todas las veces que sea posible y separar los residuos antes de desecharlos. Sabemos que es algo que hemos escuchado muchísimas veces y todo el tiempo nos lo dicen, pero es un tema que es necesario comprender a fondo. Es una urgencia mundial. Sí, es correcto. Y para comprender a fondo, seguiremos explorando este tema en la siguiente sesión en la que hablaremos del costo ambiental de la producción de papel y plástico, ambos materiales que usamos todos los días y que necesitamos saber cómo usarlos con un mayor sentido de responsabilidad con el ambiente. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. Muy bien. Hasta entonces, cuídense mucho y enséñales a todos sus familiares, amigas y amigos cómo separar los residuos. Perfecto. Me pareció una clase muy interesante, maestra Gaby. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Degradación de Desechos Orgánicos e Inorgánicos de Ciencias Naturales de Sexto Grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía y después Ingeniería Nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. Ingeniería Nuclear Ingeniería Nuclear Ingeniería Nuclear Gracias por ver el video.